Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a abrir una nueva sección en la que enseño las compras que he hecho en Amazon. Vamos a pasar a ello. Acabo de hacer un pedido en Amazon. Os voy a hablar tanto de los productos con los que me he quedado, si estoy contenta, sino como de los que he devuelto. Y también comentar, bueno, la razón por la que lo he devuelto. Pondré todos los enlaces de los productos en la cajita de información. Últimamente ya no pido tanto, pero hubo una temporada en la que pedía un montón cuando me vine al piso. He pedido de todo un poco. Menos maquillaje, por ahora. Lo primero que me pedí al mudarme aquí al piso fue el Fire TV. Es un dispositivo tipo pendrive. Se enchufa a la red eléctrica, además tiene un mandito. Y permite convertir tu televisión en un Smart TV. Puedes instalar aplicaciones como Netflix, Plex, Spotify, YouTube. Me permite tener una televisión que mi prima preciosa y preferida me regaló, que no es Smart TV, con aplicaciones y demás. Porque yo personalmente la tele como tal no la veo jamás, nunca, ever. Va muy bien. Es verdad que algunas veces se me desconecha del Wi-Fi y tengo que apagarlo y encenderlo. El mejor remedio informático que hay. Estoy bastante contenta. Yo lo pillé en una oferta o con un descuento o algo así. Ahora mismo está a 25 euros. Yo juraría que lo compré a 15. Segundo producto. Este segundo producto es muy gracioso porque... Todavía no lo he estrenado. Es una tabla de plancha. Sobremesa chiquitita para ponerla en la mesa. O sea, desde que me he mudado aquí no he planchado absolutamente nada. Algún día lo necesitaré y diré, muy bien que lo pediste, María. Además de esto, también pedimos por Amazon, pero por la cuenta de mi padre, la tabla de planchar, que igualmente no la he utilizado. Es una Philips, no puedo hablar de ella porque... ¿Los 40-50 euros mejor gastados de mi vida? Puede ser. El siguiente producto, oh my goodness, el siguiente producto es la hostia. Ya lo he recomendado bastantes veces por Instagram. Y el otro día estuvieron aquí mis amigos, nos dimos cuenta de que todavía hay personas a mi alrededor que no han jugado. Como se puede entrever, es un juego de mesa. Voy a hacer aquí un parón porque como me volví tan adicta a Amazon, empecé a utilizar las listas de deseados. Tengo listas del piso, de ropa, de juegos de Funko Pops, de la Switch. Que tengo un montón de juegos de mesa puestos en listas de compra porque así no se me olvidan. Pues claro, como voy probando y me van gustando, se me va olvidando ya la cantidad de juegos que me quiero comprar. Es caigo. Si me sigues por el canal de juegos, casilla de salida, te sonará el nombre del juego porque lo mencionamos en el top 10 que hicimos Cristo y yo. Lo conocimos este año, lo conocieron de hecho primero Cristo y Samuel, nos lo enseñaron a Manu, Paula y a mí. Manu y Paula se lo compraron, yo me lo compré después, se lo he regalado a un amigo mío. Es que es genial. Todavía no conozco de verdad a nadie. Sí, a Sergio no le ha gustado, pero bueno, quitando a ese espécimen, que es la excepción que confirma la regla, a prácticamente todos mis amigos les ha gustado. O sea, muy, muy, muy rápido de cartas. Me he enrollado, como no me he enrollado mucho tiempo. Tiene un precio de 15 euros, pero algunas veces lo ponen de oferta. Próximamente en el canal de casilla de salida haré la reseña, yo o Cristo, no lo sé, para ansiar más. Porque en serio. Siguiendo por otros productos, es un producto que, bueno, no me motiva tanto, pero sí que lo utilizo. Me parece muy, muy acertado y volvería a comprar. Son tres cables tipo C a USB. Son cables para cargar el móvil. Es un pack de tres, como digo, de unos dos y tres metros. Entonces, el de un metro lo tengo en el trabajo para conectar el portátil al móvil cada vez que necesito cargarlo. Y después, aquí en casa tengo dos. Uno guardado y el otro que es el que utilizo habitualmente. Son bastante largos, juraría que el que tengo guardado es el de tres metros. Pero me viene muy bien porque lo puedo enchufar en la mesita de noche y estar tranquilamente en la cama con el móvil. Una de las cosas que me ha gustado bastante es que Ruby todavía no se ha acercado a morderlo. No es el típico tejido de cable, sino que es como nylon, cuerda o algo así. En las imágenes se podrá ver más fácil. Me he tenido que comprar el pack porque Ruby me revienta absolutamente todos los cables. Esa textura a él le llama. Sigue cargando rápido, que es lo normal de los nuevos móviles que tengan una velocidad de carga alta. Y eso no se pierde. Por otra parte, seguimos con mi obsesión por los Pocket Pop. Que no, los Funko Pop. Que en su momento también me gustaron mucho. Pero es que, en serio, Amazon me hizo mucho daño con los Pocket Pop. ¿Por dónde iba? Sí, mi adicción a los Funko. Todo empezó por Budi. A mí me gustan los Funko Pop, pero ocupan mucho espacio. Y la normal es que cuestan 15 euros. Entonces descubrí la gran maravilla de los Pocket Pop que cuestan 7 euros o por ahí en Amazon. Me compré a Budi. En Amazon me sigue diciendo que está en camino, pero que viene con retraso. O sea, yo hace meses que tengo ya a Budi en casa. Pero bueno, yo no sé por qué les cuesta tanto actualizar a los echados con los Pocket Pop. Porque prácticamente eso no me pasa con esos. No me acuerdo exactamente a qué precio compré este. Pero yo todos los que me iban gustando los metí en una lista de Funko Pop. Que revisaba a diario. Puse un límite de que si no llegaban a 5 euros no los compraba. O sea, tenían que ir bajando, ¿no? Entonces me he comprado una buena colección. En ese caso, pues me compré a Budi que es precioso y me encanta. Es verdad que tardan un tiempo. A mí se me suele olvidar un poco cuándo van a venir y cuándo no. Porque además que el estado no te lo dice. Pero llegan. Lo normal es que lleguen en la primera fecha que dice. El siguiente Funko Pop que me pillé fue el Alien de Toy Story. Es que me gustaron un montón. Y lo mismo sigue diciendo que viene con retraso. El retraso lo tienen los vendedores y es precioso. Tiene el agujito así. Cuando ya me empecé a comprar unos cuantos, mi idea fue... Voy a ponerlos en un marco de estos cuadrados de Ikea. Todavía no lo he hecho. Y voy a poner nueve. Esto fue ya cuando tenía unos cuantos. No me quiero comprar más porque así, bueno, pues cierro el círculo. Estoy abierta a que me regaléis. Me encantan. Tengo un montón en la lista de deseados. Hablamos si quieres. Si me da por alguna razón por comprar más, pues montaré otro cuadrito de nueve o algo así. La cosa es que creo que me van a quedar muy ajustados en el cuadrito de nueve. A lo mejor tengo que poner seis y entonces ya me faltan tres para otro cuadro. El caso es que ya he parado. Lo siguiente que me pedí fue un producto que ya me había pedido el año pasado con la cuenta de mi padre. Porque bueno, yo desde hace años pedía cosas de vez en cuando, pero no con mi cuenta como tal. Fue un pack de tubos vacíos para máscaras de pestañas. Trae cuatro máscaras de pestañas como tal con su tapón y gupillón. Cuatro pipetas y cuatro embudos chiquititos. Para algo que ya comenté, no me acuerdo en qué vídeo, pero lo dejaré por las tarjetas. Hacerme mi propio aceite para las pestañas de aceite de ricino. Compro el bote, que también lo compro por Amazon. Lo que pasa es que ya lo tengo desde hace tiempo. El bote de aceite de ricino enorme lo hay de un tamaño menor que yo lo recomiendo. Porque es que esto no se va a gastar la vida. Yo no utilizo ni la pipeta ni el embudo porque el aceite por el embudo no cae. Así que lo hago directamente a ojo. Es que funciona bastante bien. El gupillón es uno simple de toda la vida. Pero no queremos utilizarlo para una máscara de pestañas. O yo no lo utilizo para eso. Entonces no me molesta que no aporte volumen o que sea muy muy simple. Porque para lo que quiero me sirve. Rubi, por favor, ¿puedes dejar mi coletero? Thank you very much. El siguiente producto me pedí dos. Es ropa, entonces me pedí dos tallas. La M y la S para ver cuál me quedaba mejor. Y se trata de un corsé gótico rojo muy chulo. Es imitando el cuero, la piel. La verdad es que está bastante bien. Es cómodo. La M es la que devolví y me quedé con la S. Porque tiene una cremallera en la parte delantera. Y por detrás tiene una cruzada de lazos. Y ese lazo lo puedes ampliar para que no te apriete tanto. Entonces me gustaba mejor cómo me quedaba en cuanto a la cintura y la cadera. Porque la M me quedaba un poquito abierta. La devolví sin problema. Ya he devuelto bastantes cosas. Y te devuelven el dinero por el método que pagues. Yo normalmente pago con Paypal porque me es mucho más cómodo. ¿Para qué pedí este corsé? Buena pregunta, ¿no? Para la fiesta que tenía de mi empresa de final de verano. Que era temática de superhéroes. Y yo me disfracé de... Viuda negra. No. Bruja escarlata. Varias personas adivinaron que era Wanda. Así que estoy muy orgullosa. Yo no me puse sujetador, me lo puse tal cual. Y estaba muy incómoda. Porque no suelo vestirme así. Y claro, era un disfraz. Pero tampoco era tan disfraz. Entonces eso de que pudiese parecer que era mi ropa normal para salir un viernes por la noche. Estaba muy incómoda. Pero en sí el corsé súper cómodo. No se movió. Estuve bailando hasta las 4 o 5 de la mañana. Y súper bien. Es verdad que una de las veces noté que me estaba un poco más suelto. Y la lazada de atrás se me había quitado. Pero bueno, si te haces dos nudos no creo que se vaya a quitar. Otro producto que me pedí fue un bebedero con botella para rubi. Y en principio me gustó bastante porque era una botella muy grande. Parecía que funcionaba bastante bien. Pero si le das la vuelta a la base hay una parte. Imagino que es por donde inyectan en el molde el plástico. Lo cortaron demasiado y le hicieron un agujero. Por tanto el agua se salió por abajo. Inútil. Así que lo devolví. Y sin problema ninguno. 14 euros. El precio más o menos lo que está habiendo en las tiendas. Me acerqué a Carrefour al final. Porque era lo que más rápido iba a conseguir para tener un bebedero. Y señoras y señores 4 pavos. De 3 litros me va perfecto. Así que no recomiendo comprar este. Sino el de Carrefour u otro sitio en el que te vendan por 3-4 pavos. Otro producto que ya es el último que voy a enseñar por este vídeo. Me quedan muchos que he pedido. Pero bueno ya es suficiente. Me ha salvado la vida. Me ha gustado un montón. Me gustaría que fuese un poco más disumulado la verdad. Pero bueno tiro un poco por ahora mismo lo barato. Y punto. Y fue un pack de 12 cerraduras. ¿Qué me pasa? Cerraduras de seguridad para muebles y demás. Es anti niños. Y en mi caso anti gato. Las tengo repartidas por toda la casa. Me han sobrado unas cuantas y las tengo guardadas. Y son pues un aplique con pegamento. Que se pega en pared o mueble de superficie. Y después tiene una cuerda que se engancha a otro aplique. En plan lo puedes abrir y lo puedes cerrar. Y mientras que esté cerrado no lo puede abrir el demoniado gato. Lo he puesto tanto en mosquiteras. Porque mis mosquiteras son correderas. Y me da un pavor enorme que la abriese. Porque seguro que aprendería a abrirlas. Entonces las tengo tanto en la ventana del cuarto. Como en la ventana del salón. Y también la he puesto en un mueble que Rubi pues me abría y se metía por dentro del cajón. Es que es lo que no hay. La María de la edición hace un corto aquí para explicar que mi pared es de goteles. Y los adhesivos que tenían en esa parte se despegaron varias veces. Así que al final los he pegado con pegamento... No me acuerdo qué tipo de pegamento. Me lo pegó mi padre. Pero ya no se han separado nunca jamás. Sin embargo en este no ha sucedido. Este es el cajón y como la superficie es lisa se ha quedado perfectamente pegado sin ningún problema. ¿Que habría sido más inteligente ponerlo en aquella esquina? Pues sí. Lo compré de hecho en una oferta flash y me costó 8 euros. Normalmente costaba 2 euros más. Esto es lo bueno de tenerlo en las listas de deseado. Que cuando va bajando de precio no te avisa. Pero sí que te avisa de las ofertas flash que puedas tener. Así que yo en este caso aprovecho una oferta flash. Y con esto tendríamos el primer volumen de las compras de Amazon. Ruby por favor. Está atentísimo a mi coletero. Que de hecho no me lo quería poner para que no saliese la imagen. Pero es que si lo suelto. Ruby está como loco por cogerlo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así por favor que lo compartas. Para que le llegue a más gente. Que le des al like. Y que me cuentes. Me voy a arrepentir de esto. ¿Qué más recomendarías comprar en Amazon? Aunque te ha ido muy bien. O ¿Cuál es tu tipo de producto que más te gusta? Ya digo yo tengo muchas listas de cosas para comprar. Y nada más nos vemos. Espero que la próxima semana. Espero poder grabar y poder subir contenido. Porque es que no paro últimamente. Un besote muy grande. Muchísimas gracias por verme.